... Los Invencibles de América es un homenaje a aquellos héroes que llevaron a cabo la mayor hazaña jamás contada a lo largo de toda nuestra historia. A través de sus páginas el lector encontrará un mundo de aventuras, amores, luchas y tradiciones... ...donde descubrirá a los conquistadores de cada país de la actual América. Conocerás la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto... ...la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de Cabeza de Vaca o el sueño del dorado. Hay que conocer todas las historias y el mejor modo de hacerlo es entrando en su página web www.elgrancapitanediciones.es... ...para pedir que nos envíen directamente el libro a casa. Descubre cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo. En España seguimos sufriendo una grave crisis sanitaria para la que todavía no hemos encontrado un remedio. Todavía no ha podido ser controlada y nuestra situación económica empeora por momentos. El gobierno, que reaccionó tarde y mal, tampoco ha tomado hasta ahora medidas que permitan a las empresas generar empleo y crear riqueza. Y los datos son malos. Hoy hemos sabido que la economía española ha entrado oficialmente en recesión, la más grave de la democracia. El Instituto Nacional de Estadística ha revelado hoy que el Producto Interior Bruto se desplomó un 17,8% en el segundo trimestre de este año. Es el mayor descalabro de la serie histórica que se inició en 1970. El retroceso interanual se cifra ahora en el 21,5%, según los datos oficiales, aunque algunos economistas opinan que la caída es todavía mayor. Tenemos comunicación con nuestro economista Roberto Centeno para conocer detalles. Don Roberto, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, estos que hemos contado son los datos oficiales facilitados por el Instituto Nacional de Estadística, pero me imagino que usted cree que los reales son todavía peores, ¿no? Los reales siempre son peores, pero ya con las cifras que ha dado el Instituto Nacional de Estadística, se pueden ver algunas cosas verdaderamente tremendas. Lo primero que hay que decir es que el PIB ha caído oficialmente un 17,8%, lo cual no deja de sorprender porque esta misma cifra, medida hace mes y medio, era del 18,5%, y la han bajado al 17,8%, es decir, que ha mejorado de alguna manera. Y uno se pregunta que ¿a qué ha sido debido esto? Bueno, pues claro, cuando uno entra en la letra pequeña te das cuenta de que no solamente es mala, es que es peor todavía que la anterior, porque resulta que ha mejorado siete décimas debido fundamentalmente al incremento del gasto público. Es decir, el gasto público se ha incrementado justo en el momento en que está cayendo el consumo de los hogares en interanual, ha caído un 25,8%. Es decir, el consumo de los hogares en los últimos doce meses que terminaron, en el mes de junio, había caído un 25,8%. Es decir, la cuarta parte del consumo de los hogares ha desaparecido. Y, sin embargo, el gasto público ha crecido en esa misma época el 3,1%. Por otro lado, si sumamos los dos trimestres de este año, primero el primer trimestre y segundo el segundo trimestre, con las cifras también del Instituto Nacional de Estadística, nos vamos, la suma de los dos, nos vamos a un menos 23% en el primer semestre del año. Lo cual es inaudito. Tan inaudito que es el doble que la media de la Unión Europea y el doble de la media de la OCDE. Es decir, que no solamente es que el tema sea desastroso, es que es mucho más desastroso que el de los demás. Tenemos países como Alemania, que ha caído un 11%, Holanda un 9%, Irlanda un 3,7%, incluso Portugal, Grecia, han caído todos menos que nosotros. Y los países del este, como Polonia, etc., también han caído mucho menos que nosotros. La mitad, aproximadamente. Y luego se está diciendo, dice, bueno, es la peor cifra desde que tenemos cifras estadísticas. Y así es, porque las estadísticas de contabilidad nacional empezaron en 1970. Es decir, con el general Franco. Efectivamente. Pero vamos, don Roberto, lo que sí podemos decir es que hemos entrado oficialmente en recesión en el momento en que tenemos dos trimestres con el PIB negativo. ¿Qué supone que hayamos entrado en recesión? Bueno, el que hayamos entrado en recesión supone que depende un poco también de cómo sea la recesión. Es decir, no es lo mismo. Hubiéramos entrado en recesión exactamente igual, con un menos uno y un menos uno por ciento, y entonces estaríamos en un menos dos por ciento, que no sería la cosa demasiado grave. Pero aquí lo verdaderamente grave no es tanto que hayamos entrado en recesión, que esa es una cuestión técnica de dos trimestres consecutivos en negativo. El problema está en que juntos y sumados nos vamos al 23 por ciento. Y eso es más que lo que cayó el PIB durante la guerra civil española. Sí, sí, la verdad es que son los peores datos que podíamos tener. Pero un pequeño detalle, don Roberto, está claro que la pandemia ha sido desastrosa y ha causado un agujero económico terrible. Pero no nos engañemos, la desaceleración empezó en España no con la pandemia, empezó en el mismo instante en que Pedro Sánchez llegó al Palacio de la Moncloa. Bien es verdad que ya nos llevaba por mal camino y que esto ha venido a empeorar las cosas, pero él ya de inicio no iba bien. No, 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 eso total y absolutamente. Ya lo hemos comentado en alguna ocasión. Pero fíjate en lo siguiente, para poner números a lo que estás diciendo cualitativamente. El primer trimestre de este año bajó un 5,2 por ciento. De ellos, en este trimestre, tiene seis periodos de quince días. Seis periodos de quince días. Y digo el periodo de quince días, ¿por qué razón? Porque la crisis, bueno, el confinamiento empezó precisamente a mediados del mes de marzo. Bueno, pues si nosotros suponemos que es perfectamente lícito, suponemos que a mediados, digamos, el comportamiento en esos quince días fue el mismo comportamiento que tuvieron los periodos de quince días posteriores del segundo trimestre, que es razonable suponerlo que sea así. Bueno, pues es que tenemos todavía que si no hubiera habido, si no hubiera habido la pandemia en el primer trimestre del año, hubiéramos estado ya en el 2,2 por ciento en negativo. Es decir, que lo que tú dices es que nos habríamos entrado sin la pandemia, estaríamos en negativo y hubiéramos estado en más negativo todavía en el segundo semestre. Lo que demuestra que nos encontramos ante la tormenta perfecta. Se ha juntado el hambre con las ganas de comer. Tenemos la peor crisis mundial posible, histórica, a causa de la pandemia, justamente con el peor gobierno a la hora de gestionar nuestras cuentas, con lo cual es un desastre. Don Roberto Centeno, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en los intocables. Gracias a vosotros. Un saludo, hasta luego. Fran, situación económica. Tenemos todas las semanas, lamentablemente, que hablar de este asunto. Una desaceleración que se inició ya en cuanto Pedro Sánchez llegó al Palacio de la Moncloa y que en esta tormenta perfecta se ha ido a juntar justamente con la peor situación mundial posible y esta pandemia. Bueno, ratificar lo que hemos venido aquí diciendo día tras día, que cada vez que sale un instituto nos sale datos, pues nos da la razón en todos los indicadores adelantados que hemos ido poniendo. Tres cosas. Lo primero, el COVID es igual para todo el mundo. La gestión del COVID y la gestión, la parte económica de la gestión, es en la que somos los campeones del mundo, pero por detrás. Con lo cual, evidentemente, la culpa es del gobierno que tenemos. No es de las pandemias, no es de nada. O sea, es del gobierno, literalmente hablando, es del gobierno. Segundo, ¿quién nos va a sacar de esto? Porque si tenemos que confiar en los mismos que nos ha metido, ya ha dicho Roberto Centeno, y eso era algo que también sabíamos, que hubiera, o sea, no hubiese o hubiera habido COVID, el desastre económico ya se veía venir. También con datos anticipados y adelantados, con todos los indicadores que estaban por delante. Y tercero, ese posible salvavidas puede ser Europa, y de hecho va a ser Europa. Ya Xbox Populi nos han informado a todos que si no es, porque no le van a llamar rescate, la economía española no es rescatable, pero sí que va a haber un control férreo sobre las cuentas españolas. Porque además es que no se fían de los gestores que tenemos. No se fían. Yo el otro día, que además te lo mandé, ya en broma puse un tuit de la diferencia entre una recuperación en V y una recuperación en L. Y entonces ponía lo que era el DAX-ETRA en el mismo tiempo, el DAX-ETRA y el IBEX 35. Y se ve claramente en el gráfico como una es una recuperación en V y una es una recuperación en L. No es que los empresarios alemanes sean más listos que los españoles, no. Es que tienen un gobierno que les ha apoyado muchísimo más a ellos, a los trabajadores, en fin, a su economía. Mientras que el nuestro ni está ni se le espera. Y ciertamente, con la que está cayendo, que ahora mismo tenemos trabajadores que son literalmente pobres, que se van y que tienen que los padres de familia ir a recoger comida, con lo duro que debe de ser eso a los comedores sociales, ¿qué espera este gobierno? Yo no quiero un gobierno donde la mujer de un vicepresidente se pasea por Vanity Fair, el otro se pone un moño, una moña o un no sé qué, se hacen el imbécil porque es que ya estoy harto y cansado. Es que la gente en España literalmente se muere de hambre. O sea, literalmente, Javier, se muere de hambre. Hay colas del hambre en muchos barrios. Esto que nos viene, con todos estos datos que nosotros desde un programa de televisión, y a lo mejor con la suerte o la gracia que Dios nos ha dado, pues no estamos en esa situación. Y ponemos un gráfico y lo analizamos, en fin, todo esto. Pero la realidad es que lo que viene es mucho peor. Vienen unas navidades durísimas para las familias españolas. A ver si alguien pone sensatez y responsabilidad. Lo estamos viendo ya. Ya vemos próximas familias que pasan estrecheces y efectivamente esto puede no más que empeorar. Sergio. Y para terminar, no existe país en el mundo, y esto está estudiado en 27 universidades, que cuando viene el hambre, después de venir el hambre y después de venir la necesidad, viene la violencia. Eso que no lo duda nadie. Desgraciadamente es así. Dios no lo quiera. Ojalá me equivoques. Un 42, prácticamente, por ciento de tasa de paro juvenil, la más alta de Europa con mucha diferencia. De largo. Una caída del PIB del 18%. 21 y medio en interanual, sí. 21 y medio en interanual. Un gobierno que no tiene ni la más remota idea de cómo afrontar la parte económica. Tampoco tiene ni idea, perdón, de la sanitaria. Y un país que es España de muchos millones de valientes, autónomos, pymes, trabajadores. Que aún a pesar del gobierno, están intentando tirar para adelante. Dicho esto, fijaros lo paradigmático de todo esto. Un gobierno que empezó con el nadie se va a quedar atrás, vamos a apoyar a todo el mundo, vamos a plantear el ingreso mínimo vital, que fue otro eslogan cuando se podía perfectamente haber capitalizado y haber generado un convenio con las comunidades autónomas y que se hubiera dotado de más dinero a la renta mínima de inversión, que ya tiene una figura administrativa y ya existe y se podía haber estructurado desde ahí una bolsa de dinero para poder, desde las rentas mínimas de inserción, haber mandado ese dinero a las familias que lo están necesitando, pero ellos tenían que tener algo suyo, ponerle su nombre y luego nada, que lo estamos viendo. Una renta mínima que tiene 400.000 solicitudes, han transmitido 5.000, nadie, 0, no sé cuánto por ciento. Unos ERTE que se están prorrogando gracias a la presión de la patronal y también de la oposición. Y que muchos no han cobrado. Que muchos no han cobrado, por cierto, ERTE que se introducen en la reforma laboral del Partido Popular que ellos quieren tirar abajo, la figura del ERTE como tal, una figura que entra dentro de esa reforma laboral del anterior gobierno del Partido Popular. Digo que es paradigmático que a los que ellos decían que no iban a dejar atrás esta carga ideológica que le meten a que ellos son del obrero, del trabajador, de la clase pobre, de estas diferenciaciones de clases que quiera haber y que yo odio. Aquí somos españoles y cada uno tiene lo que tiene o porque ha tenido una herencia o porque ha tenido suerte o porque es un currante o por lo que sea. Pero todos al final formamos parte de una familia común que es España. Lo que pasa es que esto de diferenciar clases les viene muy bien para su mantra ideológico. A esos que decían que no iban a abandonar los ha abandonado. Pero fíjate de los que ni se han acordado, autónomos, empresas, pymes... Los que generan empleo. Que son los que generan el 85% de los puestos de trabajo en este país, los que generan riqueza, los que mueven el dinero. Pero es que no se han acordado de ellos ni para ponerles un eslogan, aunque luego no hubiera nada. O sea, es que ni para eslogan. Pero bien que les han cobrado las cuotas. Eso es. Eso sí. Siguen estrujándoles, siguen exigiéndoles, sigue marcándoles una agenda económica que les está asfixiando. Y el problema de todo esto, por eso arrancaba en este caso esta intervención, con el 42% de tasa de paro juvenil. A corto plazo, las familias españolas, el Estado, el Gobierno, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, podrán afrontar de alguna manera, mejor o peor, una situación compleja. Vivimos en un país con una protección social brutal. Vivimos en un país que pedece, por suerte, Europa, que nos va a ayudar a salir de esta parte. Pero hay de ese casi uno de cada dos jóvenes españoles que hoy están en el paro, mañana qué. Mañana no te digo el año que viene, o no te digo el siguiente, que vendrá Europa con el carro de dinero, controlando, lógicamente, a los gestores de este país, que son completamente... Bueno, que es imposible confiar en ellos y tal, pero el futuro a mí me preocupa el corto plazo, lógicamente, porque hay muchas colas en los comunidades sociales. Mañana voy yo a llevar alimento al Banco de Alimentos, parte de la producción de investigación que hacemos en el IMIDRA, en el Instituto, porque ni en el Banco de Alimentos llegan ya alimentos. O sea, fijaros hasta qué punto se está llegando. Pero al final, de esta situación cortoplacista, insisto, con el dinero, el apoyo de Europa, con las comunidades autónomas, con un gobierno que tiene una protección... No un gobierno, sino un Estado, una sociedad que tiene una protección social amplísima, se saldrá con mucho esfuerzo y con mucho trabajo. Pero se podría salir mucho antes, se podría salir mucho mejor, si las medidas que, por ejemplo, el Partido Popular está proponiendo en el Parlamento Nacional se llevaran a cabo, que son medidas que tienen, como siempre, en nuestra experiencia de gestión, un apoyo férreo a aquellos, como bien decía Javier, que generan riqueza, que generan puestos de trabajo, que son autónomos, que son pequeñas y medianas empresas y empresas. Si olvidas a estos y a los otros, lo más que le pones es un eslogan, aunque luego no haya nada... Estás olvidando a todos. César. Yo creo que la forma que tiene la izquierda de, iba a decir, gestionar, más bien diría de arruinarnos, porque es la palabra, ya es la tercera vez que el Partido Socialista nos deja en la ruina, lo hicieron en 96, lo hicieron en 2011, cuando salieron del gobierno, y lo han vuelto a hacer ahora, esta vez con una celeridad, con la excusa de la pandemia, pero como muy bien dice mi querido Fran Simón, la pandemia y el coronavirus es el mismo para todos los países de Europa, y sin embargo España no está en la misma situación, o no está en la situación de bonanza que está, por ejemplo, Alemania, dentro de la dificultad, por ejemplo, y es por la mala gestión. Esta forma de gobernar que tiene, o de malgestionar, o de arruinar los que tiene la izquierda, es como si tuviéramos una sequía brutal en España, y algún imbécil consiguiese un camión de agua para que le llegase agua a su casa, y en lugar de ahorrar ese agua y gastarla bien, la usase para llenar la piscina, y luego encima te dice, que claro, es que bañarse es un derecho, ese es el orden de prioridades nefasto que tiene esta izquierda, eso es lo que hace su forma de gobernar, y con esta cháchara, y con esta propaganda, y con esta capacidad ya de maquillar la burra, que es lo único bueno que tiene la izquierda, si engañase o manipulase o maquillase la burra un poquito menos bien, y gestionase un poquito mejor, yo creo que muchos millones de españoles saldríamos beneficiados, es decir, el modelo económico que se ha aplicado en España, hay dos autonomías que ejemplifican muy bien lo que es la gestión económica sensata, eficiente, productiva y que hace progresar una sociedad, y lo contrario, que es Andalucía, hasta que salió el gobierno del Partido Socialista de Andalucía, y Madrid. Cuando el Partido Popular llega en el año 95 a la comunidad autónoma, Madrid era la octava comunidad autónoma de España, hoy es la primera, y cuando repasas, por ejemplo, los datos de recaudación fiscal en Madrid, resulta que las bajadas de impuestos que se han efectuado desde 2003 con Esperanza Aigre y la presidencia de la comunidad, ha supuesto que cada madrileño tenga de media 1.150 euros más en su bolsillo, y cuando un político entiende que el dinero es de la gente porque lo gana trabajando, y punto, sea mucho o sea poco, y que por tanto hay que esquilmar lo menos posible de impuestos a la gente, porque eso es además lo productivo y moralmente es lo justo, entonces, y solo entonces, es cuando una sociedad empieza a prosperar, y eso es lo que no entiende la izquierda, y menos esta izquierda desnortada, que es la más radical, sectaria, cerril, cateta y cafre que hemos tenido en el gobierno, porque el PSOE de Felipe González sería muy ineficaz para muchas cosas, sería incluso, tendría un porcentaje de corrupción elevadísimo, pero no era lo que es Sánchez e Iglesias, era otra cosa muy distinta, y ese es el gran problema que tenemos ahora en España, que tenemos el gobierno más radical, cateto, cafre e ideologizado, para afrontar la peor situación sanitaria e económica posible que hemos tenido en 40 años de democracia. Yo le retaría a cualquier persona que nos esté oyendo a hacer un ejercicio muy fácil, ¿qué medidas ha puesto el gobierno encima de la mesa? Que alguien, si alguien me saca tres, y por supuesto que sean efectivas, claro, no brindis al sol, como llenas la piscina para bañarme. No comer carne en los lunes. Bueno, hombre, yo siempre he supuesto que no comer carne era lo mejor. Pero como dudas que eso nos va a salvar. Y fíjate, pues esa medida de carne, yo creía que eran los viernes. Con la vigilia. Claro, pero bueno, como yo, es que me van a llamar facha si digo estas cosas. Pero si una salía que comer carne, y lo que no había que comer era pescado, porque los pescadores no habían salido en domingo, no había pescado fresco. Bueno, Javier, no empecemos, que verás. Yo te hablo de tradiciones que no van a tener facha. Oye, por cierto, ¿y los peces no son animales a los que se los maltrata cuando se pescan? ¿Por qué el del moño no dice que no comamos? Pero espera, querido César, ahora que nos rimos tanto de esto, es que en Venezuela no se come carne, ni en Cuba, ¿eh? Por eso, claro, ya nos va preparando para venezolizarnos. Nos reímos mucho, pero es que yo que hablo con venezolanos y con cubanos, no les hace ni gracia esto, ¿eh? Pero es que cuando Chile pasó esto, pero es que en Chile también pasaron estas cosas, sin llegar al extremo, evidentemente, de Venezuela o de Cuba. Pero, ojo, que cuando decimos tenemos la protección, como decía Sergio, de la Unión Europea, vamos a ver lo que viene detrás, que esperemos que sea un gobierno de centro-derecha, es que a lo mejor no llegamos, que es que esto lo he vivido, es que me lo han contado y lo he vivido, he visto como en Venezuela, que es que Venezuela es un país, o era un país extremadamente rico, es que tirabas una semilla, pero tirabas una semilla al suelo y te crecía una tomatera, era algo impresionante, dices, es imposible arruinar Venezuela, es que esta gente lo ha conseguido, y los que están en nuestro gobierno vienen de ahí. Y en Europa, cuando hablamos con gente del Banco Central Europeo y demás, nos dicen, oye, mira, Fran, está muy bien que tengamos todos la protección de Europa, fenómeno, pero es que a lo mejor enemigo que huye, puente de plata, que a lo mejor preferimos que os vayéis porque sois insostenibles. Es que es insostenible las ansias de gastarse el dinero tuyo, el del otro, el del otro, y dirán, oye, mira, los europeos dirán, es que hasta aquí hemos llegado. Y por último, hablamos siempre de Madrid como ejemplo. Yo, pues es que creo, a mí me da mucha pena poner a Madrid como ejemplo, de verdad lo digo, porque es que yo pienso en España. O sea, a mí me gustaría que un castellano manchego pudiera tener las mismas posibilidades, económicamente hablando, que no las tiene un valenciano. Pues que voten lo que nos votan los madrileños. Claro. Justito te iba a decir yo ahora. Yo me parece, yo a mí me parece perfecto. Pero no, ¿por qué otro español no tiene en per se los mismos derechos que yo? Pues hombre, a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor. Te hablo de los derechos que tienen mis paisanos en Cataluña, que les hurtan la libertad hasta de pensar y expresarse. Por eso yo creo que tenemos que hacer un ejercicio mayestático por encima de lo bien o lo mal que gestionan las comunidades un presupuesto u otro. Siempre me voy a ir al peor por intentar ayudarle. Fíjate si nosotros en la Comunidad de Madrid ayudamos al peor. Que somos la comunidad más solidaria. Solidaria, lo sé, lo sé. Porque recaudamos casi 100.000 millones de euros en impuestos en IVA, impuestos especiales carburantes, etcétera, etcétera, e IRPF. Y solamente, y digo solamente, nos quedamos en Madrid, nos llega al 20%, que son los 20.000 millones de euros que tiene y dispone el presupuesto de la Comunidad de Madrid. Los otros 80.000 millones de euros que están recaudados gracias a una política fiscal baja que ha permitido que el 60% de las empresas extranjeras vengan a Madrid, que las 1.600 empresas que se han abierto, de las 1.600 empresas que se han abierto, ojo, los 1.600 valientes que han abierto empresas en este último trimestre de COVID, 1.400 son en Madrid. Tienen que ver con las políticas que se han hecho desde el Partido Popular, no solamente fiscales, que por supuesto fiscales, sino también de burocracia, de eliminar administración. ¿No piensa que se lo damos todos al delmoño? Ya, pero a lo que yo voy es que el madrileño ha interiorizado muy bien, y no te hablo de ideología, sino que ha interiorizado muy bien que el Partido Popular de Madrid, al que yo tengo el honor de pertenecer, sabemos cómo hay que gestionar esto para poder seguir siendo el partido de referencia, porque somos el partido que, gracias a nuestras políticas, hemos lanzado a Madrid, como bien decía César, en escasos, y digo escasos porque son escasos 25 años, de la octava región de España, a ser la primera, con mucha diferencia la segunda, de superar en PIB y en renta per cápita a Cataluña, con los condicionantes que tiene Cataluña, entre ellos el puerto de mar, que nosotros no somos, aunque tenemos la capitalidad que ellos no tienen, pero que también eso tiene un coste, porque al final esa capitalidad, esa centralidad, ese movimiento que tiene Madrid ahora de cara a la crisis del COVID, y lógicamente por la movilidad de la gente no se está lastrando, en esta parte sanitaria, pero Madrid es Madrid gracias a las políticas del PP, y yo lo digo, y lo voy a decir siempre muy alto, y Andalucía, si Dios quiere, será un Madrid turístico, un Madrid potente, gracias a las políticas del PP, como lo es Galicia, con la idiosincrasia tiene Galicia, y las complejidades territoriales que tiene Galicia, porque cada uno luego tiene su idiosincrasia, pero al final las políticas basadas en la libertad, en la bajada de impuestos, en la eliminación de burocracia, en tener una administración que se meta cuanto menos mejor en la vida privada de la gente, pues lógicamente ese es el modelo a funcionar, y yo le pido a las personas que nos estén viendo, independiente que hayan votado al PP o no, o a Vox o al PSOE, una pequeña reflexión, que es que me digan un solo país en la historia del mundo, uno, que con el socialismo haya funcionado. Sergio, tú fíjate una cosa que estaba yo pensando, que me hace mucha gracia, en su momento tuvo muchísima política, bueno, mejor dicho, la izquierda montó el pollo, y se rasgó las vestiduras, no, aparte por la presión fiscal, eso es un tema que es evidente, que el resto de autonomías de régimen común también pueden bajar sus impuestos, si no lo hacen será porque tienen expoliadores como dirigentes y no gente que sepa gestionar. Pero un ejemplo muy concreto que ahora se está viendo, cuando en Madrid se aprueba la libertad de horarios comerciales, que eso fue definitivo para dinamizar el comercio, para generar tejido productivo, para que las empresas grandes, pequeñas o medianas comerciales abriesen o no abriesen los días y horas que considerasen oportuno en función de sus características de la zona donde operaban, la izquierda montó el gran pollo. El modelo contrario comercial es, por ejemplo, Cataluña, si no, si me equivoco, Javier me corrige, donde solamente se pueden abrir muy poquitos domingos al mes las grandes superficies, donde es muy difícil incluso abrir centros comerciales nuevos, etcétera, etcétera, es todo lo contrario, y sin embargo, aquí ahora ya damos por sentado en Madrid que si necesitamos ir a comprar algo, las tiendas que libremente quieren abrir están abiertas, la persona que tiene un comercio del tipo que sea y sabe el movimiento de gente que hay, los horarios que más le conviene, que no le conviene, abre o cierra cuando mejor le viene en gana o cuando mejor le conviene. El ciudadano puede comprar a la hora que más le convenga, lo que no puede hacer es ir a la administración pública, que solo funciona de lunes a viernes por las mañanas, por la tarde no y el sábado tampoco, ni a los bancos. Y además, claro, y inciso, perdóname, Sergio, y además eso se hizo en un momento en que el comercio online no era lo que es hoy, pero hoy en día además la izquierda esta desnortada que tenemos sigue queriendo volver al modelo anterior de rigidez de horarios comerciales y de horarios tasados cuando tú tienes la tienda cerrada, pero en Amazon lo puedes comprar cuando quieras y te lo traen a casa, porque el paradigma ha cambiado radicalmente. Pero ellos se cargarían... Están desconectados de la realidad. Ellos se cargarían Amazon también, me refiero, o sea, que al final Amazon es el capitalismo puro y duro puesto encima de una vía de negocio, que es Amazon, ¿vale? Pero no como sois... Pero perdonadme una cosa que... Bueno, es la libertad más bien. Es la libertad, es la libertad. Vamos a ver, nosotros hemos basado las políticas de los gobiernos del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, en la libertad, en la seguridad jurídica, importantísimo que una empresa cuando venga aquí sepa que tiene una seguridad jurídica detrás que la están parando desde su gobierno autonómico. En la libertad, como decía, en el acompañamiento que hemos hecho a las empresas a la hora de emprender su sueño, emprender su negocio y ver cómo podíamos nosotros echarles una mano. Oye, yo en un año, dentro de mi ámbito competencial en el gobierno de Madrid, yo nada más que quiero echar una mano a las empresas. O sea, y yo todo mi equipo me dice, es que estás obsesionado con las empresas. Sí, sí, porque es que gracias a ellos estamos aquí nosotros. Sin empresas no hay empleo. Claro, y cuando dices el afán recaudador, es que fíjate si se puede llegar a ser torpe, que tienen el ejemplo en Madrid, si tú quieres recaudar más dinero porque eres un afán de recaudación y quieres gastar y gastar y gastar, baja los impuestos. Si vas a recaudar más, vas a tener que equilibrar hasta que la curva puedas equilibrar el ingreso con el gasto, vas a tener que tener dos, tres, cuatro años, que fueron los primeros del 95, en la época de Gallardón, sobre todo lo que potenció Esperanza Aguirre, que era muchísimo más liberal que Gallardón, sobre todo en esa parte fiscal y en esa parte de libertad de horarios y todo esto, la píldora la puso ella. Hazlo. ¿Qué quieres, recaudar 100.000 millones de euros como Madrid? A lo mejor no los puedes recaudar porque no tienes la población que tienen y las empresas que tienes, tal. Cópianos, si estamos encantados. Juanpa Moreno decía que nos iba a copiar y le decía a Isabel Díaz Ayuso, encantado, querido presidente, cópianos y haz de Andalucía una región potente como nosotros hemos hecho de Madrid. Y termino con una cosa que es la hipocresía de la libertad de horarios. Yo me he encontrado, querido César, querido Fran, querido Javier, a diputados del Partido Socialista nacionales, regionales y a grandes alcaldes en los municipios del sur de Madrid, comprando en el Corte Inglés un domingo por la tarde. Pero tú antes preguntabas. Mucho. Pero claro. Oye, ¿qué hacéis aquí? Pero claro. ¿Qué hacéis aquí? Si lo queréis cerrar. Estáis explotando al trabajador del comercio. El negocio va a cambiar mucho a nuestra sociedad porque ayer mismo el Consejo de Ministros aprobaba el decreto que va a regular el teletrabajo. A ver si mejora la relación del ciudadano con la administración. Porque yo sigo preguntándome. ¿Por qué un ciudadano que trabaje por las mañanas, por ejemplo, no puede ir nunca a hacer una gestión ni a un ayuntamiento, ni a una comunidad autónoma, ni a una oficina del gobierno? Porque solo trabajan de lunes a viernes por las mañanas, por las tardes no, el sábado tampoco. ¿Qué pasa con los bancos? Sí, claro. Ahora se dice, no, hombre, no. Es que a través del telebanco se puede hacer absolutamente todo. Y están los cajeros, sí, pero si uno quiere ir a un banco, también encerra los sábados por la mañana. No abren por las tardes. En fin, sin embargo, se está implantando ya la nueva fórmula del teletrabajo y la pandemia ha habido a implantar esta nueva modalidad de nuestra relación con el trabajo y con la administración pública. Una pequeña pausa y hablamos justamente de esa nueva sociedad que ya es una realidad. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón medicosanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! Gritad Estefanía. No hay nada de qué preocuparse. Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¡Gracias! 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 La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado, hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás convertirte en un auténtico contergurio de los intocables, y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos, nosotros invitados. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la resistencia. En patreon.com barra distrito tv o llamando al 913-719-167. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte, de Mundo Natural, contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo, que aporta 10 miligramos de monacolina K, que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón. Protege tu salud. Divecol Forte, de Mundo Natural. Protege tu corazón. 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 ¡Suscríbete al canal! La Comunidad de Madrid ofrece ayudas para realizar esta adaptación. Recuerda que para recibir todos los canales actualizados es necesario resintonizar el televisor. ¿Podrías explicarnos en pocas palabras qué es Bio? Pues Bio es una máquina que lo que hace es limpiar nuestra atmósfera, es decir, nuestra habitación, nuestra casa, lo va a limpiar perfectamente. Es un sistema donde a través de sus cinco filtros, entre ellos el EPA, el ultravioleta para matar virus y bacterias, vamos a conseguir eso, tener todo el ambiente limpio para que nuestra sangre esté totalmente pura, esté oxigenada. La mejor manera de conocer un producto es probándolo. Por eso tenéis 15 días de prueba gratuita llamando ahora al teléfono que estáis viendo en pantalla, porque seguro que os va a encantar Bio. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una apacitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconelli no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Existen determinados factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares. Sin embargo, hay otros sobre los cuales sí podemos actuar, manteniendo una dieta y un estilo de vida saludables y realizando ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardo mariano, así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Así que no lo olvide. Divecol Forte, de Mundo Natural, de venta en parafarmacias y tiendas especializadas, en el teléfono 91446000 o en su página web parafarmaciamundonatural.es. El gobierno aprobó ayer el decreto ley que va a regular el teletrabajo en España. La crisis del coronavirus ha implantado esta nueva forma de empleo, que se puede aplicar a determinados sectores y funciones, pero no de manera universal. ¿Cambiará esta crisis nuestra manera de relacionarnos con el trabajo? ¿Ha venido el teletrabajo a instalarse definitivamente entre nosotros? ¿Mejorará nuestra manera de relacionarnos con la administración? ¿Será más fácil la burocracia gracias a los avances telemáticos? Si hay alguien que hace ya tiempo defiende esta modernización de la administración, ese es Víctor Almonacid. Es el secretario general del Ayuntamiento de Alcira, en Valencia. Como secretario de la Administración local sabe lo que es la burocracia, conoce lo que es el síndrome del vuelo a usted mañana, el eterno trastorno del falta una póliza. Hace ya años que lucha por la agilización de la administración y es un auténtico pionero. Es secretario de la Administración local y experto en Derecho digital. Don Víctor Almonacid, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Encantado de que nos acompañe. ¿Podemos decir que esta crisis del coronavirus, más allá de la tragedia y de los problemas que entraña, ha sido el gran acicate para que definitivamente el teletrabajo pueda instalarse en nuestra sociedad? A ver, sin ninguna duda, ¿no? Venimos de una situación en la que, al principio, al principio de la pandemia, en España nos vimos obligados a confinarnos en casa. Ahora mismo, aunque se habla de rebrote, sí que hay una cierta actividad presencial y, vamos a decirlo así, las carreteras tienen movimiento. Pero, claro, el 14 de marzo, cuando se decretó el estado de alarma, nos dijeron que nos metiéramos en casa y no saliéramos, salvo excepciones muy contadas. En ese momento, desde el punto de vista laboral, o teletrabajábamos, o sí que de verdad separaba el país, la administración, el sector privado, el sector público, inmediatamente. Y, bueno, pues fue una especie de examen sorpresa para el que probablemente no estábamos preparados, pero que, en ese momento, pues pudimos responder de una manera aceptable, yo creo que mejor de lo que muchos esperaban, y, sin duda, durante este 2020, hemos avanzado en teletrabajo y, en general, en administración electrónica y en relaciones telemáticas entre las distintas personas, pues yo creo que hemos avanzado en un año más que en los últimos 20 años. Víctor, ¿y qué contempla el decreto para regular el teletrabajo que ayer aprobó el Consejo de Ministros? Bueno, para empezar, hay que diferenciar entre teletrabajo en el sector privado y teletrabajo en el sector público. Lo que hoy hemos visto publicado en el BOE es el Real Decreto Ley para la Regulación del Trabajo a Distancia, ojo, le llama a distancia, ahora explicaremos la diferencia con teletrabajo, para el sector privado. El del sector público, por lo tanto, tendrá que esperar, al final va a ser una modificación del estatuto del empleado público, pero lo que hoy tenemos en el BOE serviría únicamente para el sector privado. Vale, básicamente, como decíamos, es una norma que regula el trabajo a distancia y diferencia el trabajo a distancia realmente en tres conceptos, ¿no? En primer lugar, trabajo a distancia, que sería aquel desempeño laboral que se realiza en casa del trabajador, en su propia casa o en otro lugar elegido por él. Luego, en contraposición al trabajo a distancia, estaría el trabajo presencial, que es aquel que se desarrolla en el centro de trabajo, en la empresa, en la oficina, donde establece el empresario. Y luego, el teletrabajo realmente, y esto es curioso, sabéis que en el sentido coloquial ya se ha quedado un poco en nuestra cultura social el teletrabajo como el trabajo que se hace desde casa. Sin embargo, el Real Decreto Ley define teletrabajo como el trabajo realizado a través de los medios telemáticos, informáticos y de las telecomunicaciones. Luego, es verdad que gran parte del trabajo a distancia va a ser teletrabajo, porque evidentemente el trabajo a distancia requiere prácticamente el 99% de las ocasiones del uso de las herramientas telemáticas, pero son dos conceptos distintos, insisto, que van a coincidir casi siempre. Pero evidentemente también el trabajo presencial puede ser teletrabajo en tanto en cuanto el uso de los medios telemáticos se puede realizar en el lugar que se encuentre uno. Entonces, el matiz más importante en cuanto a nivel, vamos a decir, de conceptos es que teletrabajo y trabajo a distancia no son la misma cosa. Van a coincidir en muchas ocasiones, pero trabajo a distancia es el trabajo desde la casa del empleado o desde el lugar que él prefiera, y el teletrabajo es el trabajo realizado a través de los medios telemáticos, con lo cual coincidirán, pero a lo mejor no siempre. Queda entendido. Por completar esta parcela del trabajo privado, ahora hablamos del público, este trabajo a distancia, que la mayor parte de veces será teletrabajo, porque casi siempre será trabajar con un ordenador, ¿qué obligaciones conlleva, por ejemplo, para el empresario? ¿Qué gastos debe asumir el empresario para que su empleado trabaje en casa? Bueno, pues aquí, en la elaboración de la norma, se ha producido un debate, vamos a decir, sindical, una serie de negociaciones bastante arduas. Claro, un argumento, no sé si en contra del teletrabajo, pero desde luego, en mi opinión, no muy facilitador, es quién paga esto. Yo tampoco, en ese debate, tampoco he escuchado a mucha gente que diga qué bien que puedo teletrabajar y ahorrarme gasolina o las molestias de los innumerables atascos en las grandes ciudades, que eso es un ahorro en tiempo, en dinero, y yo creo que incluso en salud, ¿no? Pero bueno, es cierto que puede ser que una persona necesite teletrabajar o incluso la empresa le imponga teletrabajar, que hasta cierto punto es voluntario, la ley establece que en principio es voluntario, pero imaginemos que debe teletrabajar y no tiene los medios. Claro, si no tiene los medios, la empresa debe pagar o por lo menos facilitar esos medios, ¿vale? Estamos hablando, pues, de los medios tecnológicos necesarios. Evidentemente, pues, cuando uno trabaja desde casa, pues, puede tener, uno puede vivir en una casa más grande, más pequeña, en el campo, eso, evidentemente, no entra a la norma, pero sí facilitarle los medios tecnológicos necesarios para el buen desempeño del trabajo. Ajá, está claro y supongo que con estos tiempos nos iremos habituando cada vez más a ese trabajo a distancia y a ese teletrabajo desde casa, pero vamos ahora a la administración pública. ¿De qué manera puede mejorar la relación del ciudadano con su administración, con los ayuntamientos, con el gobierno, con todo tipo de administraciones, gracias a la posibilidad de establecer comunicación telemática y de qué manera se están adaptando las administraciones a ese trabajo a distancia también y a ese teletrabajo? Muy bien, bueno, aquí hay dos cuestiones. La primera sería la que venimos comentando, es decir, el teletrabajo en las administraciones públicas, que ya he adelantado que hemos teletrabajado de una manera un poco improvisada, pero también bastante eficiente, y luego la segunda parte de la pregunta es en qué beneficia al ciudadano y a la propia administración el fomento de las relaciones telemáticas, ¿no? Pues estamos pensando todos, como usted decía al principio, el vuelvo a usted mañana, la burocracia, ese documento que me falta, esa gestión en el banco de vaya usted, pague, vuelva, claro, todo eso, o gran parte, una gran parte de todo eso se soluciona con las relaciones telemáticas. Las relaciones telemáticas, ya me salvo del teletrabajo, es decir, el uso de los medios telemáticos por parte del usuario, que al fin y al cabo es un usuario, el ciudadano, respecto de los servicios de la administración, supone que pueda realizar el 100% de sus trámites, si así lo desea, ojo, porque no es obligatorio, pero sí que la administración está obligada, el ciudadano no, la administración sí, está obligada a facilitar esos medios, esos portales, esas sedes electrónicas, para que el ciudadano entre y si puede ser de la manera más sencilla posible, que también hemos visto casos de portales que no son nada accesibles y nada sencillos de comprender, pero esto cuando realmente funciona para el ciudadano es una maravilla. ¿Pero eso se ha logrado? Porque efectivamente usted tiene razón, hay portales por los que hay que hacer una ingeniería para saber en qué pestaña hay que darle para hacer la gestión correspondiente. Claro, se ha logrado en algunas administraciones y hay que reconocer que en otras no. ¿Cuál es el problema? El problema es intentar trasladar la lógica de la burocracia en papel a una especie de burocracia electrónica, que es igual de mala o a veces peor que la burocracia en papel. O sea, es decir, hay que aprovechar, como se suele decir que el pisuerga pasa por Valladolid, para simplificar los procesos administrativos. Lo que no podemos hacer es lo mismo que hacíamos, pero en electrónico. Entonces, a veces se ha cometido, yo mismo, aparte de empleado público, soy usuario y a veces se supone que un usuario avanzado y a veces no me aclaro para presentar un trámite ante la administración. Esto es un problema de accesibilidad. Y si tenemos el cauce electrónico, pero lo ponemos tan difícil que el ciudadano no va a ser capaz de utilizarlo, pues para eso seguimos con las oficinas de atención ciudadana y por lo menos hay una persona que te atiende y te lo explica. Pero sí, es un hándicap y es un problema. Una me decía, ¿se ha conseguido o no se ha conseguido? Pues en España hay muchas administraciones públicas, algunas han conseguido hacerlo fácil y otras han trasladado esa dificultad y esa complejidad, vamos a decir, del papel y de la burocracia de toda la vida al formato electrónico, con lo cual en realidad tampoco hemos, en esos casos no hemos adelantado mucho. Claro, ¿qué nota le pondría usted a la administración española? Me imagino que es muy difícil, porque si hablamos del Ayuntamiento de Alcira, seguro que un 10, porque usted se ha encargado de que eso se adapte, todos aquellos ayuntamientos que le han invitado a usted justamente para poder mejorar todos sus procesos, pero otros que no. En general, en términos generales, ¿la administración española obtiene una buena nota a la hora de esa accesibilidad del ciudadano telemáticamente a las gestiones? A ver, en términos generales, rotundamente no. Yo no me atrevería a poner una nota, a decir un 5, un 4, desde luego, más de un 5 no. Más de un 5 no, porque si tenemos, como bien decía usted, es que hay muchas administraciones. Yo, hombre, evidentemente tampoco me atrevo a decir que el Ayuntamiento de Alcira tiene un 10, porque eso quiere decir que seríamos perfectos y ni mucho menos es así. Bueno, bueno, tiene un notable alto seguro, eso sí. Bueno, el ciudadano es el que tiene que decir si se siente cómodo en sus relaciones con la Administración, con el Ayuntamiento en este caso. Pero claro, aquí hay una especie de contradicción, porque resulta que los que estudiamos estos temas vemos muchas veces que España, la Administración española, puntúa muy bien en los índices de la Unión Europea en cuanto a implantación de la Administración electrónica. Sin embargo, el índice de satisfacción y luego el índice de implantación, sobre todo en el porcentaje de los ayuntamientos, hablamos de 8.125 ayuntamientos, pues es bajo. Entonces, claro, no podemos poner nunca una buena nota cuando hay ciudadanos que sí, algunos ciudadanos tienen la suerte de que la Administración electrónica funciona, pero otros tienen una Administración electrónica deficiente o directamente no la tienen. Con lo cual, esta nota no puede ser, yo diría que suspenso. Vale, y por terminar, vamos a ponerle nota al otro lado. ¿Qué nota cree usted que están consiguiendo las Administraciones en general? No ya respecto a su relación con el ciudadano, sino respecto al teletrabajo, con sus propios trabajadores, el trabajo a distancia y el teletrabajo. ¿En esta pandemia realmente han conseguido las Administraciones ponerse las pilas y conseguir funcionar enviando a sus empleados a casa? Pues en esta pandemia, yo creo, a las alturas que estamos, ya casi en octubre, habría que diferenciar varios momentos. En primer lugar, el confinamiento, como dije antes, que ahí nadie se esperaba que fuéramos a responder también. Se implantó un teletrabajo improvisado, en muchas ocasiones por primera vez, y pues la gente, al contrario de la imagen social que se tiene de los funcionarios, de que no trabajan, no hacen nada, pero la gente se responsabilizó de su faena y trabajó bastante bien desde casa. ¿Qué ocurre? En un momento dado, pues pasamos a las fases, a las famosas fases 0, 1, 2, 3, 4, vuelve más o menos la normalidad o la nueva normalidad que se le llama ahora y nos dicen volved al trabajo o vuelvan al trabajo. Hay una cierta desconfianza y a pesar de que se había demostrado de que sí que se puede teletrabajar, bueno, hay una especie de consigna general, insisto, no hablo de mi organización, hablo en general de volver al trabajo porque estáis en casa y estáis como muy a gusto, ¿no? Claro, en un escenario en el que se desconfía del teletrabajo de los empleados públicos, no podemos decir que las administraciones públicas lo hayan hecho bien, porque no apuestan por el teletrabajo. El teletrabajo que ha habido, de momento, sobre todo es el teletrabajo obligatorio. Lo que sí que es verdad y se están viendo ahora mismo brotes verdes, ¿no? Como decía el político, es verdad que muchas administraciones públicas ya están elaborando reglamentos del teletrabajo y ya están organizando muchas administraciones públicas, por desgracia, no la mayoría, pero sí que están contemplando, empezando a contemplar el teletrabajo como una modalidad de trabajo, vamos a decir, eficaz, eficiente, funcional, más allá, más allá de que estemos en pandemia o no estemos en pandemia. Con lo cual, estamos en un momento interesante en el que se puede pasar, en el que se puede pasar de un teletrabajo forzoso, obligatorio, confinado y, obviamente, impuesto por las circunstancias, a un teletrabajo que, aunque bebe de la misma fuente, porque como me preguntó usted al principio, al final esto ha sido el empujón, una desgracia ha sido el empujón de algo bueno, pero se empieza a contemplar la posibilidad de que los empleados públicos teletrabajen en parte, porque siempre que hablamos de teletrabajo o de trabajo a distancia o de trabajo no presencial, casi siempre hablamos de teletrabajo mixto, o sea, es decir, no hablamos de todos los días del mes, ni de todos los días de la semana, esto es importante matizarlo, hablamos de dos de cinco, tres de cinco, la ley que se ha aprobado hoy, el Real Decreto Ley que se ha aprobado hoy, aunque es para el sector privado, habla de a partir de un 30% de trabajo a distancia, entonces, esa forma de trabajar, esa forma de funcionar, insisto, más el régimen mixto que el teletrabajo, vamos a decir, total, se empieza a contemplar por parte de algunas organizaciones públicas. Pues seguiremos recorriendo ese camino, nosotros en televisión por nuestra parte ya hemos empezado, estas conexiones a través de videoconferencias se han convertido ya en una cosa habitual en nuestros programas. Don Víctor Almonacid, secretario de Administración local y experto en Derecho Digital, muchísimas gracias, como siempre, por mostrarnos ese futuro que empieza a ser cada vez ya más un presente. Gracias por estar con nosotros en Los Intocables. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Nos queda muy poquito tiempo, pero sí un minutito para un comentario breve. Pues que me ha llamado mucho la atención lo que se está legislando por parte del gobierno radical de izquierda es de la imposibilidad de despido a un trabajador por no poderse adaptar al teletrabajo, no ahora en estos tiempos de pandemia, sino a futuro que se contemple eso. Eso es como si el gobierno estableciera, no sé, que no se puede despido a un trabajador porque no tiene alguna otra habilidad que la empresa necesita. Es decir, ya están otra vez coartando la posibilidad de que las empresas se organicen en función de sus necesidades. Y si una persona no tiene habilidades para teletrabajar, pues habrá que plantearse por qué o si tiene carencias o si tiene imposibilidad por el tipo de domicilio o por el tipo de conexión a internet que pueda tener en su domicilio o cualquiera otras circunstancias. Pero esto de prohibirlo para todo el mundo ya es otra forma de torpedear el crecimiento empresarial típico de la izquierda. Sergio. Bueno, yo creo que el teletrabajo es algo y pongo, por ejemplo, a la Comunidad de Madrid, donde hemos hecho, se ha hecho un esfuerzo brutal por parte del Gobierno de Madrid, no solamente económicos, sino también a través de ICM, que es Informática Comunidad de Madrid, para poder dotar a muchísimos empleados públicos de un sistema informático para poder trabajar, además de los soportes de red para poder hacerlo. ¿El resultado ha sido bueno? Y ha sido algo que ha resultado muy bien. Yo hablo de mi dirección, en mi dirección todavía hoy en día y durará mucho tiempo y probablemente sea algo que se quede. Hay muchos departamentos que pueden tener la posibilidad de teletrabajo, funcionan igual de bien o mejor. Yo estoy encantado porque además no hay ese tránsito que ahora mismo cuanto más evitemos mejor y es algo que a mí a futuro no me importará. Una cosa sí que es importante, que es el teletrabajo, pero el que el ciudadano pueda tener una administración electrónica mejor es fundamental. Hace falta mucha tarea didáctica en el ciudadano. Hay que mejorar mucho en ese aspecto, te lo puedo garantizar. Fran, me imagino que en el mundo financiero estáis muy acostumbrados al teletrabajo, a la informática en general. No tiene nada que ver, estamos a años luz en líneas generales con lo que yo estoy viendo en este país desde la pandemia, pero vamos, este país no está preparado para teletrabajar, habrá que hacerlo algún día y puede ser el día que estemos preparados, será una buena noticia, pero vamos, que yo me preocuparía más de que la gente tuviera trabajo antes de que hablar de teletrabajo. Fran Simón, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un placer y mucha fuerza. Gracias César Sinde por acompañarnos. Un placer Javier, gracias. Sergio López, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer como siempre Javier. Gracias también a todos ustedes un día más por acompañarnos. No se vayan lejos, quédense con nuestra programación, que ya saben que nosotros les esperamos nuevamente mañana, ¿dónde? Aquí, en Los Intocables. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida, que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón medico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Grita de Estefanía! No hay nada de qué preocuparse. Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!